Juan ha dicho, mire esta es su boquilla, es personal y de uno solo lugar, se le da estampo de presencia suya le ingreso, leo el aparato y cuando termine la prueba se le entregó el sector, ese es su recuerdo más fuerte 1.700.000 hasta 28.000.000 de pesos no se puede, por y tiene, para que la prueba tenga la veracidad, entonces pueden utilizar dos boquillas con diferentes personas si yo le hago la prueba, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, cojo esa boquilla y la voy botando, otra boquilla una vez que le hago la prueba, origen en esto, porque todo tiene que ser el material de prueba, para certificar esto aparte de que de la boquilla, pongo una tilingüe, donde sale exactamente el grado de etanol tiene en su cuerpo y con eso es el elemento material de prueba ante el organismo de tránsito, miren, el señor presidente ¿qué dice? ¿qué dice? mire, fue sancionado por estado de embriaguez, demuestramelo, miren, aquí está la tilingüe aquí está firmada por el operador y la cantidad de tabla ¿pero fuera de eso, ahí el examen ya, el examen? eso, normalmente se usa el examen de sangre, pero con sentido de un uso ya es lo que hay una persona adicionada o que hay un proceso que hay una persona adicionada entonces ya este aparato es certificado por un médico, en un acto administrativo y es de toda manera un médico, este aparato es certificado por medicina legal, tiene su certificación ¿este apagado de certificación? ¿este es el papel del artículo? es certificado por que no, que el aparato está mal calibrado, que no llevan, que no sirven si no tomen nada que eso es imposible miren, tengo la calibración, ya que el papel aguanta todo Aparte de eso, el operario que manipula el aparato tiene que ser certificado por medicina legal No es cualquier humedad policial, tiene que ser certificado Claro, sí señor Si uno por ejemplo que acostumbre a usar estos ecuajes vitales Algunos dulces contienen una sustancia que se llama tanol El ecuaje vocal es hecho con alcohol Entonces resulta que usted llegó y se lavó los dientes y utilizó el ecuaje vocal Y le hago la prueba y le salió Pero es que el ecuaje vocal únicamente le dura a usted Si se lo hago yo, inmediatamente usted utiliza el ecuaje vocal Ni a las 2 horas ni a las 3 horas Usted a las 3 horas utilizó el ecuaje vocal no le va a matar nada Por eso cuando le muestra aquí que le salió alguna muestra Si usted ha consumido alcohol, yo le pongo una hoja Una hoja y le comienzo a hacer una encuesta Y le pregunto a usted ¿Usted ha consumido algún ecuaje vocal? Usted me va a decir Sí, aquí le pregunto ¿Hace cuánto? Hace 5 minutos Entonces esperamos 10 minutos Y vuelve la buena prueba Porque eso es momentáneo Le va a causar lluvia momentáneamente Pero ahí 2, 3 minutos le dura El resto ya desaparece de su opinión Pues para algunas personas tenemos la loción Almunza uno, pescado, mariscos, tomarse un trago de vino Con una copita de vino Sale uno y después me va a pasar y le hacen la prueba Ay, que pasa, puede salir positivo Resulta y acontece que todos los organismos son diferentes Todos reaccionamos diferente al alcohol Algunas personas con una copita de vino Algunas personas que toman una copita de vino y se las hace la prueba Resulta negativo Otras personas que asimilan o no asimilan bien el alcohol Con la misma copita de vino, le marca primer grado Eso ya es dependiente del organismo Pero lo que tiene la ley Exactamente la ley es que no consumimos Y vamos a manejar No consumamos alcohol